a la gente, a los artistas, a las organizaciones sociales, a todo el mundo a trabajar por el otro y en el propio beneficio en el caso de un artista, por ejemplo. Independientemente de eso, venimos de un año bastante agitado en cuanto a normativas nuevas, Consejo Deliberante con ordenanzas muy fuertes, pero es lo que se necesitaba, tener un Consejo Deliberante que delimite las cosas y ponga a funcionar. Pero yo le voy a contar una cosa, mejor que lo que pueda contar yo, lo tenemos al Presidente del Consejo Deliberante, el Ingeniero Ricardo Villar. Ricardo Villar, ¿cómo le va? Buenas tardes, Pablo Martiarena, Matías Fusetti y José Aguilera. ¿Qué tal? El gusto de escucharlo, ¿cómo están ustedes? Pero bien, ustedes me imagino ya previo a arrancar esta nueva sesión de los días miércoles en el Consejo Deliberante. Efectivamente, una sesión más del Consejo en la que vamos a tratar diversas iniciativas que tienen que ver, una, con un tema que le aflige mucho a la sociedad y que es el tema del uso de la pirotecnia, ¿no? Sí. Hemos podido ver los impactos negativos que tiene el uso de la pirotecnia, no solamente como mucha gente lo plantea para las mascotas, sino también para muchos chicos que sufren determinadas dolencias, determinadas enfermedades. Tenemos mucha gente mayor que obviamente se sobresalte y se angustia con esta situación, así que vamos a tratar una iniciativa vinculada a limitar el uso de la pirotecnia, estableciendo un límite a lo que comúnmente se denominan bombas de estruendo. Vamos a tratar también una iniciativa que tiene que ver con la necesidad de hacer algo con el acoso callejero, que también ha sido debatida, hay diferentes posiciones respecto a si el municipio puede avanzar y establecer sanciones o simplemente que el municipio tome a su cargo la realización de campañas que puedan prevenir justamente esto también que es tan molesto fundamentalmente para las mujeres. Vamos a tratar una iniciativa vinculada a ordenar todo lo que se llama la ordenanza de higiene pública y que tiene que ver con todo lo destinado a la reglamentación de lo que es no solamente el tema de la recolección de residuos, sino también de la situación de micro basurales y todo lo que sucede en la ciudad. Vamos a tratar una ordenanza de permitir la construcción del edificio del centro vecinal en barrio de democracia. Vamos a tratar iniciativas que tienen que ver con la reparación de calles, con el enripiado en diversos barrios de la ciudad, en fin, una agenda de un poco más de 21 temas que se suman también a las iniciativas que plantean sobre tabla los concejales. Yo recién decía, ingeniero, la importancia de este Consejo Liberante respecto de poner visible a los artistas, poner visible a las organizaciones sociales, hacer visible a la gente común que hace algo por otra gente común a través de lindos reconocimientos, de placas, certificados y diplomas. Que de algún punto alguna gente por ahí dice que no es lo correcto ni es la misión del Consejo Liberante, pero a mí me parece que sí, que es el camino correcto porque el Consejo Liberante es de todos. Entonces, esta idea tenemos que poner en manifiesto que fue suya. ¿Qué resultado tiene después de esta gestión, desde que la pone en práctica, utilizar una herramienta tan importante como un Consejo Liberante hacia los ciudadanos a través de reconocimientos? La verdad que hay mucha gente, muchas organizaciones de la comunidad, fundaciones, clubes, centros vecinales, diferentes asociaciones de gente que tiene una acción positiva sobre la comunidad, sobre el vecino, sobre los barrios. Y obviamente es importante que sean testimoniados, que sean valorados, no solamente en el reconocimiento que puede ser la entrega de una distinción por parte del Consejo, sino también reconocidos y apoyados desde el punto de vista de recursos materiales y económicos. Nosotros venimos disponiendo y destinando y ayudando a muchísimas organizaciones sociales a las cuales les brindamos subsidios de carácter económico, porque estamos convencidos que desde el Consejo, desde el municipio, desde el gobierno municipal, hay que fortalecer la labor que ellos hacen. Muchos trabajan, como te decía, desde el deporte, realizando una contención muy importante para los niños, para los jóvenes. Otros trabajan en iniciativas de carácter barrial, otros lo hacen desde la cultura, otras defienden derechos, otros trabajan desde el punto de vista de lograr mayor capacitación, brindando capacitación, apoyo escolar, la enseñanza de algún oficio. Hay muchísima gente que realmente destina su tiempo, que lo podría estar destinando a su familia, a un entretenimiento, y lo destina justamente para poder solidariamente hacer cosas por lo demás. Así que nosotros estamos convencidos que fortalecer estas organizaciones, apoyar el trabajo de tanta gente que hace cosas por otros, es un deber, te diría, del gobierno. Y por lo tanto, lo ponemos en práctica y lo llevamos adelante. Acá lo interesante, Ingeniero Villada, es que no solamente desde su impronta, de colaborar con todo este tipo de actividades, el Ingeniero Villada es una persona que va a territorio, o sea, se lo ve, quien lo sigue en redes sociales o quien por ahí lo ve en los barrios, baja a territorio y personalmente comprueba que lo que se está, digamos, como, entre comillas, invirtiendo en una organización social para que siga adelante, para que no se frene, se esté llevando adelante de acuerdo a las pautas de lo que cuando solicitan un acompañamiento. Esa es, justamente, una forma de reconocer es conocer. Exacto. Una forma de valorar lo que tanta gente hace, como te digo, es conocerlo. Y yo en ese sentido recuerdo, hace un par de días estuve en una zona muy castigada, te diría, por la droga, concretamente, por lo que ha pasado, esta situación lamentable, por el discurso de las autoridades nacionales que ha permitido que ingrese el narcotráfico a nuestro país. Hoy por hoy hay muchos barrios castigados. Estuve en uno de ellos y así como cuando caminas a través de ellos te encontrás con muchos jóvenes que han caído justamente en esto, los denominados piperos, de la misma manera te das cuenta de que hay familias alrededor que luchan para tratar de revertir y sacar a sus jóvenes y no permitir que sus niños entren en este flagelo. Y lo hacen como un grupo de vecinos, tratando de generar una contención a través de un merendero, para poder brindarles un plato de comida. Y obviamente la mejor manera, como te digo, es llegar, conocer, saber qué les hace falta. Hay gente que para llevar adelante una tarea necesita simplemente mercadería, otro necesita, no sé, comprar algo de vajilla, otro necesita, es decir, en cada ámbito hay una necesidad puntual y obviamente para poder ayudar mejor hay que conocer, estar cerquita. Y la verdad que yo lo hago diariamente, me traslado y tengo la gran fortuna de recibir un aliento de esperanza al ver que tanta gente, pese a las situaciones difíciles, pese a la situación económica complicada, pese a un montón de problemas que tenemos, hay muchísima gente que quiere hacer cosas por cambiar la realidad. Y bueno, simplemente yo lo que trato, como les digo siempre, es de ayudarlos para que puedan hacer más y mejor. Los luchadores y los autores, te diría, de toda esta gran actividad, son esos cientos, esos miles de pequeños héroes que hay obviamente en nuestra ciudad. Hoy en el expediente 135-1937, lo tengo acá, lo estoy leyendo, es parte de lo que venimos conversando, porque a través suyo se presenta un proyecto referente a declarar el patrimonio cultural de la ciudad de Salta, la obra Salta en Imágenes, realizada por el fotógrafo Néstor Tononcoso, o sea que estamos hablando, que seguimos acompañando a quien aporta la cultura de una manera más que importante, porque Néstor Tononcoso es una persona muy conocida y merecidamente se está llevando esta declaración. Nosotros en cada visita que realiza gente a nuestra ciudad, entregamos un libro, un libro que refleja en imágenes lo que es todo nuestro patrimonio, no solamente el de la ciudad, sino el de toda nuestra provincia. Eso que tanto queremos cada uno de los salteños. Y bueno, fíjate que justamente el autor de esas imágenes que nos representan y de alguna manera son el libro embajador, te diría, por excelencia del municipio, es justamente Troncoso, así que obviamente... Todos los derechos ganados. Poner en valor lo que él hace es obviamente lo mínimo que podemos hacer, ¿no? De la misma manera que lo hemos hecho oportunamente, por darte otro ejemplo, también con una persona que es el profe Córdoba. El profe viene realizando en la universidad una tarea hace muchísimo tiempo. Es un libro abierto aparte del profe Córdoba, ¿no? Primero es un libro, un hombre muy comprometido, alguien que hizo que a los chicos les gusta la física, les gusta la física y así hemos logrado que en el Instituto Balseiro haya una grandísima cantidad de salteños que no solamente han ingresado, sino que se han recibido. Y la verdad que estas son cosas que obviamente hay que premiar y hay que apoyar decididamente, ¿no? Miércoles a miércoles tenemos la presencia, como te digo, de gente de la cultura, gente del deporte, y eso es algo muy importante. Ingeniero, tenemos una colega nuestra trabajando en Buenos Aires en este momento, está cubriendo algunos eventos. Macarena Aliasi, le quiere hacer algunas preguntas del equipo de MDB. Macarena, ¿estás por ahí? Hola Pablo, buenas tardes nuevamente. Ingeniero Guisada, ¿cómo le va? Macarena Aliasi, lo saluda desde Capital Federal en este momento. ¿Qué tal Macarena? El gusto de escucharla. Muy bien, ingeniero, le cuento, y le cuento a todo el equipo y a toda la audiencia de Radio 10. Recién hemos dejado la 9 de julio, ingeniero y equipo, porque por primera vez algo, la verdad es que va a marcar un precedente, yo creo, a nivel movilizaciones y a nivel marchas en lo que es nuestro país. Estamos acostumbrados a transitar por la 9 de julio y cuando hay una movilización sabemos que automáticamente quienes organizan los diferentes reclamos y demás cortan la avenida 9 de julio. Pero hoy nos topamos con un panorama 100% diferente. Nos referimos al movimiento Barrios de Pie, que están realizando una olla popular, precisamente en reclamo al gobierno nacional por la falta de comida, de alimentos en los comedores, en diferentes instituciones, por un índice de pobreza importante que sigue transitando nuestro país. Pero lo que marca el precedente, acá quiero hacer un paréntesis, es que por primera vez la 9 de julio no está cortada. El movimiento Barrios de Pie se instaló frente a lo que es el obelisco, cruzando la calle, ¿no?, que corta allí avenida 9 de julio, con carpas, con banderas, con pancartas y demás, pero de una manera totalmente pacífica, recibiendo donaciones, hicieron una olla popular al mediodía, se van a estar retirando a las 20 horas, cerrando esta movilización, este reclamo también con otra olla popular. Y hemos hablado precisamente con una de las delegadas aquí en Capital Federal de lo que es el movimiento Barrios de Pie, que nos comentaba precisamente cómo se están manejando. Y digo, sería interesante que en Salta, y ese ingeniero se lo comento a usted también, porque usted sabe que cuando este tipo de movimientos se empiezan a manifestar y empiezan a movilizarse, también nos cortan Avenida Belgrano, nos cortan Avenida San Martín, y si escuchamos a esta referente de Barrios de Pie, vamos a escuchar algo totalmente distinto a lo que venimos acostumbrados. No están agrediendo, no están insultando, simplemente se están manifestando de forma pacífica, y creo que tenemos ahí... Hola, hola, sí, se cortó. Bueno, parte de las vivencias populares de este país. La verdad que... La verdad, Pablo, me parece algo muy importante. Me parece realmente un avance muy importante. Sí. Primero, obviamente, que se haga en Buenos Aires tiene una repercusión, obviamente, a través de los medios de comunicación en todo el país. Pero obviamente acá en Salta también vivimos el mismo problema. Cada vez el tránsito en Salta está más complejo. Cada vez hay más autos, más vehículos, cada vez hay más gente que necesita circular. Y uno se pregunta, cuando hay un corte, cuando, por ejemplo, sistemáticamente se hacen cortos en la calle de Anfunes, donde hay los tribunales federales, cuando se corta, por ejemplo, en la calle Mitre, frente a la legislatura, la gran pregunta que uno se hace es ¿a quién perjudican? Exacto. Y perjudican, obviamente, a quienes tienen muchas veces tanta necesidad como lo que ellos están reivindicando. Entonces me parece un salto de conciencia, te diría, y absolutamente algo destacable, justamente que se entienda de que esa no es la manera, no es la forma. Porque en definitiva, como te digo, no se obtiene... Primero se está, de alguna manera, extorsionando, haciendo una presión de esa manera, y segundo, como te digo, se está perjudicando a mucha gente que justamente necesita, que por ahí pierde un presentismo, necesita llegar a un lugar, y precisamente no es la gente de más recursos. Entonces, me parece muy bien, Dios quiera que podamos avanzar en la misma dirección, en nuestra ciudad. Sería muy interesante. A mí me preocupa mucho lo que pasa con el tránsito en la ciudad, y obviamente muchas cosas tienen que ver por carencias y por problemas del gobierno, que no resuelve los problemas, pero mucho tiene que ver también con conductas que nosotros tomamos como las que se están mencionando. Me parece que entramos de vuelta con Monocel, le estaban por preguntar justo, que se nos fue la llamada. Macarena, ¿estás por ahí? Sí, 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 aquí estoy. Sí, las comunicaciones nos juegan en contra hoy. Ingeniero, nuevamente retomo con usted. Le comentaba, habíamos hecho una nota, luego seguramente la van a poner al aire cuando finalicemos la comunicación telefónica, pero lo estaba escuchando atentamente este último fragmento de sus declaraciones, y a eso apuntaba mi pregunta, precisamente, ¿no? ¿Cuándo llegará el día de evolucionar en SAE? Cuando estamos en todo el derecho, lógicamente, de protestar, de movilizarnos y de marchar. Pero hoy lo que destacaba esta gente de barrios de pie, a ver, movimiento del cual yo no formo parte, no pertenezco, pero me asombró, es esto, ¿no? Nos decían, no queremos perjudicar al trabajador, no queremos perjudicar a la gente que tiene que ir a marcar presentismo, lo que dice usted, ¿no? ¿Cuándo llegará a SAE a esta evolución, ingeniero? ¿Qué tenemos que hacer para que las movilizaciones, que como les digo, estamos en todo derecho de reclamar y movilizarnos, pero no perjudiquen al otro, que de repente no se está movilizando? Dios quiera que pronto, y obviamente nosotros como dirigentes, como dirigentes tenemos que poner de manifiesto estas cosas y mostrarlas. Yo aplaudo realmente a barrios de pie que justamente se tenga esta visión, esta perspectiva, este mensaje, te diría, ante la sociedad. Que hay obviamente mucho para protestar y reclamar, pero hay muchas formas de hacerlo sin generar el prejuicio que siempre generan este tipo de actividades. Muchas de ellas generadas por parte, como te digo, de estas protestas. Algunas generadas por nosotros mismos como gobierno. Fíjate, yo estoy estudiando muy en detalle, pero cada vez que hay un problema de tránsito, cada vez que hay un accidente, con el pretexto de que ya llega criminalística, se cortan avenidas durante dos horas. Sí. Se arman unos problemas en el tránsito increíbles, cuando hoy por hoy la tecnología te permite filmar, sacar fotos, hacer absolutamente todo para que después los técnicos de la policía o de tránsito puedan hacer sus labores. Bueno, se mantienen cortadas calles durante horas simplemente hasta que lleguen las personas responsables de poder peritar la situación. Estas son cosas que no deben ocurrir porque creo que debemos entender, digamos, que el derecho a transitar seguro y libremente es un derecho esencial en cualquier sociedad moderna. Así que, en buena hora que esté ocurriendo esto. Bien, y por último, y ya con esta me despido, ingeniero. Usted sabe que en estos últimos días aquí en Capital hemos visto un alto incremento de inmigrantes venezolanos por la misma crisis que está sufriendo, ¿no? El país de Venezuela en este tiempo no hay negocio desde... A ver, desde el almacén más raso hasta el shopping más elegante está tomando empleados venezolanos, la mayoría muy jóvenes. Me llamó poderosamente la atención inclusive entrar a una cadena de farmacias que tenemos en Salta, también muy, muy conocida, y que los mismos farmacéuticos sean venezolanos. Y hablaba con ellos, ¿no? Y nos decían que, bueno, tienen que venir a Argentina porque ya la situación en su país es insufrible. La gente mayor no puede movilizarse, pero ellos que son jóvenes están buscando en nuestro país forjar una situación socioeconómica, cultural distinta a la que vienen viviendo. Y posiblemente, también esto vaya a suceder en nuestra provincia. Estamos preparados para recibir gran cantidad de inmigrantes, por ejemplo, en este caso, los venezolanos en Salta, ingeniero. Usted sabe que nuestro país permanentemente ha recibido y sigue recibiendo a gente que viene de diversos lugares del mundo. En particular, usted sabe que en nuestra región norte recibimos a muchos hermanos bolivianos, chilenos, paraguayos, que vienen, obviamente, a tratar, bueno, de desarrollar su vida acá. Obviamente, yo creo que en la medida que vengan a hacer una construcción en paz y para poder justamente fortalecer todo lo que queremos hacer como proyecto y en el país en buena hora, tenemos que resolver ciertos temas, tenemos que resolver, obviamente, la necesidad que se presenta de trabajo y de servicio por quienes viven en nuestro suelo, quienes han nacido aquí. Está el gobierno nacional, el gobierno provincial, justamente para intervenir en estos temas. El municipio de Capital tiene una dirección justamente en donde tenemos registrado todas las comunidades que hay en nuestra ciudad y quienes son las comunidades de inmigrantes que están aquí presentes. Y yo no tengo todavía información respecto a que se esté dando una situación así por parte de inmigrantes venezolanos. Obviamente, manejamos información respecto a lo que pasa, por ejemplo, en el norte de nuestra provincia donde hay muchos ciudadanos colombianos que han venido y se han radicado en el norte de nuestro país. Pero bueno, yo creo que tenemos que armonizar nuestra tradición en cuanto a recibir a cualquier habitante del mundo que quiera venir justamente a construir y a edificar acá en nuestro país, pero armonizar, como tiene, con las necesidades que tienen el gobierno argentino. Justamente, ingeniero, la contracara de la moneda de la gente de aquí de Capital es esa, ¿no? Que por un lado tenemos a la gente de Venezuela que se siente totalmente cómoda, consigue trabajo, estudia, muchos estudiantes en las facultades de aquí de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires. Pero la contracara es le estamos dando trabajo a gente de afuera mientras que los mismos argentinos no tenemos trabajo. Y eso también se escucha, se escucha mucho en las calles porteñas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que exigir lo mismo a todos. Muchas veces se exige a quienes van a tomar a una empresa o a la misma persona que va a tomar el trabajo o el cumplimiento de una serie de normativas y demás. Bueno, de la misma manera hay que hacerlo con las personas que vengan de otros países. Para poder trabajar hay que hacer una serie de trámites y de procedimientos. Y obviamente las autoridades tienen que vigilar el cumplimiento para todos por igual. Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Bien. Muchas veces estas personas vienen y desarrollan muchas actividades sin tener documentación y justamente eso hace que sean aprovechados por muchos pícaros que pagándoles muy poco logran justamente beneficios en ese sentido. Entonces yo creo que tenemos que ser maduros en ese sentido y hacer realidad lo que dice nuestra Constitución pero tratando a todos por igual. Ingeniero Villada, sé que tiene el compromiso de estar cerquita ya de comenzar la sesión. como siempre ha sido un placer poder conversar con usted y enterarnos y contarnos un montón de cosas que surgen atrás del Consejo Liberante que usted preside y a través sí también del mismo ingeniero Ricardo Villada. Muchas gracias. Yo agradezco la comunicación. Un saludo a Macarena allá lejos. Mire que está en Buenos Aires y no podemos hacer que se calle. Imagínese. Un saludo muy grande y bueno también un gusto para mí poder charlar poder comentarle a la gente lo que hacemos y poder por qué no dar que la gente conozca cómo pensamos sobre cada punto porque es la mejor manera de que a futuro pueda tomar decisiones de quién conduce de quién elige así que agradezco muchísimo este tiempo. Gracias Ingeniero Villada. Bien hemos tenido la palabra Ingeniero Villada el presidente del Consejo de la República. Macarena está por ahí, ¿no? Estoy acá, estoy acá. Sí, sí. Ha sido una chala hermosa la verdad con... Mire, hoy tuvimos dos entrevistas Sí, sí. Y Oviro y Villada en realidad son dos personas para programa completo. Correcto. Porque siempre se va uno se va con la sensación de que queda algo de que queda algo y siempre queda con este tipo de gente que son laburantes de verdad siempre queda algo. Maca, ¿vas a esperar el corte o te llevamos de vuelta? Porque sí quiero desarrar un poquito el tema de Colombia de Venezuela y tenemos las palabras de una de las representantes vos sabés Pablo antes de ir al corte que no solamente estaban los representantes de barrios de pie de capital y provincia sino que estaba también allí el representante nacional no pude agarrarlo porque justo estaba con un móvil en vivo para Tele 9 salió de Tele 9 fue con otro móvil en vivo para América y ya cuando yo me acerqué se pegó retirada y volvía a la tarde ahora antes de la olla de la noche pero hubiese sido más que interesante poderlo entrevistar pasa que te imaginarás que cuando están los móviles en vivo exclusivos de cada canal o cada cadena de noticias no te podés meter en la cámara acá hay códigos en Buenos Aires que se respetan muchísimo que en Salta te digo hay que respetarlo en Buenos Aires te meten ante la cámara y te meten con la batería por la cabeza exactamente es el código salés con 7 puntos en la cabeza no, no, no sí, sí, sí que en Salta no lo respetamos la verdad que también otra cosa a imitar y esto ya es para nosotros los mismos periodistas otra cosa imitable ver el respeto que hay entre los colegas de cada medio e inclusive medios que son entre comisas enemigos pero el respeto que hay es tremendo es tremendo me están tirando con un ladrillo acá sí, sí antes del corte me voy a corte y te lo digo yo y te saco el aire hasta que te llevemos de vuelta para la producción de MDB contenidos ha llegado vía vivo a través de América y a través de Whatsapp la felicidad